4. Por Tabasco El candidato del PRD, Juan Manuel Fósil, promovió el voto en los municipios de Tiapa y Tacotalpa. Afirmó que las encuestas difundidas que ubican a May arriba en las preferencias, son sondeos chafa que dan los resultados que Morena desea. Yo creo que son encuestas manejadas por Morena, es su estrategia electoral de mostrarse como que nadie les puede ganar. La verdad es que el pueblo está cansadísimo de tanta corrupción, de tanta inseguridad, de tanta mala atención a la salud. La verdad es que no merecen, no merecen y así lo está manifestando el pueblo abarro. No merecen tanto manifestar. En el municipio de Cunduacán, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Tabasco, Lorena Beauregard, platicó con Ciudadanos sobre sus propuestas y los invitó a votar sin miedo. Señaló que los de Morena ya tuvieron su oportunidad y no pudieron gobernar bien. Vía sus redes sociales, la candidata de Movimiento Ciudadano, Minés de la Fuente, promueve sus propuestas de gobierno. Dice que será prioridad la modernización de la red carretera estatal y los caminos rurales. El candidato de Morena, Javier May, celebró que Claudia Sheinbaum volvió a ganar el debate y señaló que con ella se va a construir el segundo piso de la cuarta transformación. Esta tarde se reunió con representantes de empresas locales del sector energético. Por eso vamos a crear la Secretaría de Medio Ambiente de Tabasco, que no se le ha dado importancia para cuidar y proteger el medio ambiente. Nosotros vamos a poder, desde nuestro estado, poder regular, poder cuidar, poder presentar nuestra naturaleza, nuestra fauna, nuestros ríos, nuestras lagunas. Para más información visita la sección Candidatos 2024 en www.sintexto.com